Muy buenas genducí, el día de hoy quería hablar un poco del tema de Sarah Sokas y Sweet Pain, ya que el ambiente sigue caldeado por lo visto, y Sarah Sokas ha dado un par de me gustas a los tuits que estáis viendo en pantalla, ahora saldrán todos. Como ya sabéis, Sweet Pain abandonó el escenario después de que diesen una réplica en su batalla contra Sarah Sokas, y esta era la cara de Mr. Ego. Me representa. Mr. Ego compartió unas palabras diciendo que separase el hate hacia Sarah con lo siguiente. Aun empatizando con Sweet Pain, entre paréntesis, independiente del resultado, es terrorífico que vuestro foco de enfado vaya a Sarah Sokas, que es la que menos pinta. Sokas no va a descender y estáis rabiando, pero eso es lo que hacemos los peleones, máquina Flowcast. Otra cosita que nos compartió es el siguiente vídeo que me parece estremecedor la cara de Sweet Pain cuando dan la réplica. Allí va. En ese momento, yo creo que iba a seguir compitiendo, pero ve los resultados de los jueces y ahí es cuando decide abandonar, que a mí también me parece escandaloso sinceramente, o sea, en la vida te puede dar que ganas Sarah Sokas por ningún lado, a no ser que sea tu favorita. Eso sí, los resultados polémicos siempre estarán ahí. Siempre. Desde Null contra piezas hasta Chuty vs. Yankee 1 pasando por el asesino vs. Invert. Pero claro, que pase siempre a favor de la misma persona los resultados polémicos, eso ya es para mirárselo. No he visto todo el ascenso de Sarah Sokas a FMS de España, pero sí los grandes eventos, rango 2 y rango 1. Y en más de una ocasión los resultados son bastante polémicos. Contra Xander en God Level sin ir más lejos. Y es así amigos, todo esto según mi criterio, y el de otras tantas personas. No me vale el argumento de que por ser mujer se le heitea y se le infravalora, que la verdad aburre, porque ahora mismo hay una tía que se llama Maritea, que está en mi top 10 de freestylers actualmente. Se la critica porque los resultados siempre le suelen favorecer y porque no tienen el nivel que nos quieren vender, incluyéndola como participante en el combate de estrellas por ejemplo. Dicho esto, según mi criterio estaría bastante abajo de la tabla, seguramente acompañada de Zasko, que este año le está costando muchísimo encontrarse. Sin embargo, Zasko lo hace medianamente bien y aún así pierde por más de 30 puntos. Pues aquí está pasando algo. Yo no sé, probablemente estaría bien que nos enseñasen absolutamente todos los votos de los jueces, y no solo el resultado final, para evaluar realmente qué es lo que hacen y qué criterios siguen. Así podremos saber que no se está sobrepuntuando a nadie o se está infravalorando a alguien. Porque como dije en mi vídeo anterior, la pobre Sarah no tiene culpa de que la incluyan en los mejores eventos o que el jurado le dé por ganador una batalla. Que todos vemos que no es así, no la tiene, pero lo más fácil es tirarle, está claro. Después de todo este revuelo, se armó la mundial y a día de hoy no han escrito nada de lo sucedido, tanto Sarah Sokas como Sweet Payne. Desde la cuenta de FMS España dejaron claro lo siguiente, después de que Sweet Payne se pirara del escenario sin batallar, Sarah Sokas se lo lleva. Deportividad ante todo, nos decían. Y ya vino Quesada a poner la guindilla, diciendo que los dos competidores que más freestyle real hacen de la FMS España y han tenido llamados de atención al jurado, hoy no me parece una casualidad. Hablo sobre Zasco tuiteando su minusvaloración a nivel numérico y Sweet marchándose del escenario sin disputar la réplica. Y nuestro querido Asier, el cual fue jurado de la última jornada, le contestaba diciendo lo siguiente. ¿Freestyle real? ¿Y el resto dónde lo dejas? Son todos de los mejores del mundo, que tus preferencias personales no te deslumbren. Lo que no se puede permitir es la falta de profesionalidad y respeto de estos actos y tomaremos medidas. Y la gente empezó a preguntar, claro, ¿qué tipo de medidas? Aparte amenazas que tomarás medidas, recuerda que el freestyle es de la gente, no de tu empresa. Y un insultito por ahí. Los freestylers cobran un buen sueldo por participar en nuestra competición y el público paga su entrada para que nosotros podamos pagarles a ellos. En la vida hay que ser profesional y en el hip hop tener respeto. No solo a los más de 4.000 asistentes, también a los que se dejan la piel. Asier, lo que tienes que hacer es callarte. Que hablas como si los chavales fueran tus esclavos. Los llevas exprimiendo en tu beneficio mucho tiempo y luego vas diciendo que los quieres mucho. Sí, me encanta hacer zumo de fruta para compartirlo con todo el mundo. Encima vacilando, practica con el ejemplo. Acabas de hacer lo mismo que le criticas a Sweet. Ya para terminar con el vídeo, quería compartiros dos resultados que dejé el otro día en mi canal y eran... ¿Tú te hubiese sido del escenario ante Sara Socas después de darse la réplica? Han votado 1.428 personas. De las cuales el 52% ha dicho que sí. Y el 48% restante que no. Muy significativo este resultado, la verdad. Yo me esperaba que ganase el no. Pero la peña está hasta los huevos, por lo visto. Yo ya dije que no me hubiese ido. Pero ya no por faltar el respeto a Sara, sino por el público que ha pagado su entrada y mucha de esa gente quería verme a mí. Pero viendo este resultado, la gente que quería ver a Sweet Pain lo entienden, ¿eh? Y la otra encuesta sí es más demoledora y era... ¿Para ti quién ganó la batalla entre Sara Socas y Sweet Pain? 1.737 votos. El 13% vota por Sara Socas. El 73% por Sweet Pain. Y el 14% restante, réplica. Vemos que no solo piensa la gente que no era de Sara, sino que era de Sweet Pain. La cual me incluyo en esa mayoría. Os comparto las palabras de Sara Socas después de que Sweet Pain abandonara el escenario tras darse la réplica. Se la nota con la voz un poco cortada y bastante emocionada. Dentro vídeo. Yo porque es verdad. ¡Sada, azúcar! ¡Sada, azúcar! Yo estoy aquí, venido, siempre pongo el juez de comisiones y paso ya del factor mujer, hermano. Si tú piensas que estombo, que no estombo, que puede haber tombo con todos nosotros, hermano, siendo tíos, siendo tías y siendo lo que sea, estoy absolutamente hasta el coño. Y lo cierto, pero hay un efecto de una virtud que tengo que me dice que mi madre, que no me callo, no me callo las cosas. Así que no me callo las cosas, pero hoy siempre me voy a caer a darle las gracias a ustedes por haber podido subir, sacar el temblor con mi única cámara y las gracias a ustedes. ¿Puedes ponerme en los comentarios qué te parece? ¿Crees que hay sobrevaloración con Sara Socas y le puntúan cosas que a otros no? ¿Tú te hubieses ido después de que diesen réplica? Y por último, ¿quién crees que ganó Sara Socas o Sweet Pain? Eso ha sido todo, gente. Ya sabes, deja tu like, suscríbete para más vídeos como este. Nos vemos en un próximo vídeo y adiós.